Muy bien, hemos llegado aquí, finalmente, al aeropuerto mexicano de Egipto, y pues estamos ya dispuestos a irnos a un hotel, nuestro poder medir día muy bien, pirámides, un viaje a lo largo, pensados, un sueño, triste viaje, pero finalmente estamos en el hotel, y bueno, muy contentos, dispuestos a experimentar. Gracias. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 y ah y vamos a ver y después de esta sala de columnas y santuario sagrado como la parte más importante hecha en la época de a mi nombre tercero es el fundador pero se arruina un poco este santuario y viene después otro y remueva este hogar lo restaura Alejandro Magno, Alejandro Magno viene más tarde y restaura el santuario del templo de Sol incluso ahí está representado en las paredes del santuario, las paredes del santuario sí, de hecho, disculpe, si alguien está ya no es para hacer metalleta metalleta ¿Esto es un metalleta? ¿Esto es para? ¿Está entiendo? Para decir que las paredes exteriores también sirven una cosa, que es el pato sólido, y eso significa que las paredes exteriores están investigando cómo han llevado la paredes exteriores. Entran a ustedes, pasan por esta puerta, mano derecha, y luego mano izquierda, y mirar en la pared, estás parado así y miras en la pared, siempre está el dios de la fertilidad parado, y enfrente de él está Amon-Mil, el dios de la fertilidad está saliendo el semen, y Amon-Mil lo está deteniendo. El semen representa la posa, la unidad más pequeña del semen, que es el fermatopoide, como cabeza, cuervo, gora, y eso ven ustedes. Es increíble que en aquel tiempo ya lo han descubierto. Bueno, ahora ya puedo dejar tiempo libre, pueden acercar a ver esto, y luego nos encontramos donde está el ovilisco, afuera. Gracias. Gracias. Sí, siéntate, aquí está más solo. Sí, siéntate, aquí está más solo. Sí, esa es la cabeza, el templo. Sí, siéntate, aquí está más solo. Sí, siéntate. 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 Sí. Sí.